Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 208. Y bueno, para este capítulo tenemos ya el segundo camino secreto que se abre en el laberinto invierno nuclear y ya por fin tenemos la noticia de cómo se puede conseguir a Wojtek, que básicamente, al igual que el Ormamoz, pues tenemos un camino durante tiempo limitado, 48 horas exactamente, y si tenemos fichas suficientes pues podemos pasarnos su camino y conseguir este monstruo. Yo veo... ¡Madre mía! Yo voy a empezar ya a mover al monstruo, he estado mirando en la wiki, y el precio se supone que es de 4.000 fichas, así que si tenéis más de 4.000 fichas o 4.000 exactas, podéis empezar a moverlo e intentar conseguirlo. Mi recomendación, por supuesto, pues que si podéis aprovechar un descuento en movimiento, pues mucho mejor. Yo estoy aprovechando ahora mismo un descuento que hay activo, cuando vosotros veáis el vídeo, pues ya este descuento no va a estar activo evidentemente, 27 minutos, no puedo físicamente subiros un vídeo tan rápido, entre que se renderiza y todo, se tarda un rato. Y mira, una runa de oro de nivel 6, que está bastante bien, seguramente la cambie, la intente subir al 7 y la cambie a fuerza, velocidad o algo de estos, porque de oro, si no es grupal, no me termina de gustar. Ya sabéis que las runas de oro, los suyos que sean de forma grupal, para que genere mucho más oro todo el hábitat entero, es más efectivo que poner runas individuales. Así que la idea será cambiar la mínima a oro grupal, pero en oro individual no la voy a dejar. Pero bueno, una runa de bastante nivel, la que te puedes encontrar aquí, en este camino. Entonces, bueno, a mí con el descuento, en teoría me va a costar 3.600 fichas. Como tenía 6.000 fichas al empezar, pues debería de poder llegar a Boitec hasta el final del todo y conseguirlo. De momento estáis viendo como yo en el laberinto, pues no tengo fichas para conseguir gran cosa. Me he puesto malo casi una semana y al estar malo, pues me he dedicado en las navidades a dormir, básicamente. No he estado haciendo otra cosa. Así que, entre eso, que he pasado bastante del laberinto desde el principio y una cosa y la otra, al final, pues no me voy a llevar gran cosa en este laberinto, pero vamos, no está malo, porque me llevaría un Lormamoth, un Boitec y más luego cualquier cosa que pueda rascar, que no me acuerdo. Bueno, me he llevado también, mira, ahí hay en medio un White Walker, pero creo que eso es del camino de Tesquita y eso me pilla complicado. Seguramente me intenté llevar a Draza como último legendario, que costaba, creo recordar, 9.000 o 8.000 fichas por ahí. Y si a lo mejor aprovecho el descuento del último día, que será de un 20 o un 30%, ahí puedo hacer algo. Porque no me acuerdo yo si Draza lo llega a mover. No, en esta cuenta Draza lo tengo al principio. En la otra cuenta creo que es donde tengo a Draza medio movido, pero bueno, da igual, o sea, como si no me llevo tampoco a Droza. O sea, me da igual porque a Draza ya lo tengo, además creo que varias copias, no tengo pensado subirlo de rango. Sería simplemente por tener un legendario más en los hábitats y que genere más oro. Que, por cierto, estoy haciendo cambios en los hábitats para que genere más oro para el próximo reto de oro, que es este lunes seguramente. Porque el lunes pasado tocó, hostia, 8 gemas. Pues muy buenas esas 8 gemas. Que el lunes pasado creo que tocó evento de apareamiento, así que ya este viene a tocar otra vez oro. Entonces voy a coger seguramente los dos hábitats, me pongan en un hábitat a la cuenta de tierra y cambiar, y en el otro hábitat me dediqué a copiar básicamente como lo tiene todo puesto, porque así es como, si ese es el que queda primero siempre en los retos de oro, algo hará bien. Aparte de tener muchos avaritias, eso está claro, y muchos legendarios, pero seguramente su distribución pues esté mejor puesta que la mía. Y pues otras 8 gemas que nos llevamos aquí en el camino de Boitec al final, y con un movimiento más, aquí lo tenemos. Reclamado nuestro premio, Boitec. Justo me parece que tengo la torre nida llena, porque la he llenado hace 2 horas, que me levanté, puse un par de huevos más, y no voy a poder explosionarlo del tirón, me temo. Pero bueno, voy a mirar por si tengo espacio, yo que sé, vendiendo algo, pero no, ¿veis? Es que justo he puesto un Ogma y un Barbatos. Dentro de 6 horas, que termina el Tirano King este, pues seguramente ponga a Boitec, y tengáis su review en cuanto que lo tengáis explosionado. Prisa la verdad es que no tengo, ya hice su análisis hace tiempo, y la verdad que no tiene mucho misterio ese monstruo. Es un tank que me parece, vamos, creo recordar. Así que pues en el momento que lo tengáis explosionado, tendréis su review. En teoría hoy me parece que toca la review de Luis Calibre, que es una de las que tengo pendiente. Y por cierto, ¿estoy ya por hacer movimientos? O no sé si parar. Creo que no voy a hacer más movimientos en el laberinto. Tengo fichas, o sea, tengo 2.900, y podría aprovechar este descuento del 10%, pero la verdad que prefiero aprovechar, quedan 4 días, o sea, que ya voy a esperarme al último día, o cuando sea el último descuento, que no lo sé. De hecho, lo voy a mirar en la wiki, os lo digo cuando es, por lo menos en horario español. Porque este, por ejemplo, era de 12 a 1 en España. A ver, discounts. Vamos, tengo un vídeo, de tal forma, creo que el primer vídeo que hice de este laberinto, puse los horarios de descuento en todos los países. Pero no sé, para mí siempre es más cómodo entrar en la wiki y simplemente le sumo una hora y ya está. En mi caso, el cambio de horario es muy fácil. Y la wiki justo ahora no carga, perfecto. O sea, no carga la wiki, no sé qué pasa. Pues no puedo mirarlo, pero vamos, da igual. Igual, seguramente eso, el último día miraré cuándo es el descuento y si me pilla bien, pues lo intentaré usar, porque lo más seguro es que ese sea de un 20% mínimo, o quizás de un 30%. Entonces prefiero aprovechar ese, ya que tengo pocas fichas, por lo menos para intentar llegar lo más lejos posible. Y lo más seguro es que, bueno, en estas cuentas no creo que consiga draza, porque viendo lo que cueste con las fichas que tengo, ni con un descuento de un 30% creo que pueda llegar. Así que a lo mejor voy a porger comisar, que este, mire, este sí que lo tenía ya movido bastante. Entonces a lo mejor voy a porger comisar y me consigo al menos un épico de los nuevos, por simplemente completar la colección y poco más. Así que bueno, dejando de lado eso, siguiente noticia que tenemos, pues bueno, tenemos eventos en Monsterwood, la verdad que de los eventos que no me gustan absolutamente nada, de hecho preferiría que no pongan estos eventos, porque lo que hacen es tocármelos huevos, tío. O sea, salimos de un evento de Monsterwood y entramos en otro, y en otro, y en otro, y estoy todo el día viéndome anuncios. No sé qué pasa últimamente que no paran de poner eventos. Cosa que por una parte es buena, porque bueno, el evento, por ejemplo, de células me ha encantado. He conseguido un montón de células de Kriotan, que de hecho voy a poder crearlo seguramente en esta cuenta, que no lo tengo. He conseguido un montón de células de Taiga, de BolaFur, de Hasai. Los monstruos, en general, pues no me gustan mucho los que han dado esos cuatro, pero por lo menos he conseguido bastantes células. Pero este evento no me gusta nada. O sea, de hecho, mira, es gracioso porque ahora mismo me estoy viendo los anuncios en la otra cuenta. O sea, tengo el otro iPad abierto, aunque vosotros estéis viendo solamente esta pantalla. Yo estoy jugando ahora mismo con dos a la vez y cada vez que me sale un anuncio lo cierro y pongo el siguiente. Estoy aprovechando el tiempo a tope. Y la verdad que estoy viendo porque me está sorprendiendo, porque es que nada, solamente me está saliendo oro y comida, tío. Pero solamente oro y comida. Y encima una cantidad penosa, que no sirve para absolutamente nada. O sea, en esta cuenta, ya os lo voy avisando, seguramente no me vea ni un anuncio, porque es que no me gusta nada estos eventos. Me ponen de los nervios. Tienen que verme anuncios para recibir oro y comida que no los quiero. Y digo, bueno, a lo mejor en la cuenta pequeña sí que me sirve, que de hecho es por eso que me estoy viendo los anuncios, porque el oro y comida en la cuenta pequeña me viene genial. Pero es que la cantidad de oro y comida que me toca en la cuenta pequeña es absurda, es súper poca, tío. Y me estoy aquí viendo anuncios mientras grabo el vídeo, básicamente para nada. De hecho, me acabo de terminar de ver, ya no me deja verme más anuncios en la otra cuenta y ni siquiera me ha tocado nada especial, solamente oro y comida. Y es como macho. Si de forma normal, sin evento, me estás dando una gema cada vez que me veo un anuncio, ¿por qué cuando ponéis un evento empeoráis las recompensas a cambio de verme más anuncios? Es que yo nunca lo veo lógico esto. Pero bueno, lo especial del evento se supone es que de vez en cuando te toca un huevo de Stoin. Cosa que no sé si me molesta más que el oro y la comida, porque en esta cuenta, en la grande, que me toque un huevo de Stoin significa que mi almacén va a tener un huevo de Stoin, porque es que no lo voy a eclosionar. ¿Para qué? Si no tengo espacio en el arca monstruosa, me va a costar 50 gemas eclosionar un Stoin, que es que no quiero absolutamente para nada. Entonces, la cuenta peque, a lo mejor lo eclosiono, pero seguramente ni eso. La cuenta peque también se va a quedar en almacén, pero yo qué sé. Me estoy viendo los anuncios más que nada por conseguir algo de recursos, nada más. Pero bueno, típico evento que, en fin, a ver si pasa pronto. Tres días que voy a estar básicamente sin conseguir gemas en la cuenta grande, porque yo los anuncios, la verdad, que los utilizo mucho en la cuenta grande para conseguir gemas. Me consigo unas 10 gemas diarias, cosas así que, oye, no está mal. Así que aquí pierdo 30 gemas, más o menos. Luego, siguiente evento. Tenemos una pista, ¿vale? Del siguiente evento de cruce. Dices, acerca un gran evento para el que necesitarás a Laomu, Nebotus, Nemestrinus, Rockantium, Walkerhulk y Ultrabot. Prepárate y consíguelo si no lo tienes y asegúrate de ver eclosionados cuando empiece el evento. Ve a Facebook y entérate de todo. ¿Vale? Pues básicamente nos están comentando que va a venir un próximo evento de cruce. Que si no me equivoco, en Taringa ya estaba la información. Voy a entrar un momentito y os la digo. Si veo algo más especial que vea... Es que también últimamente me habéis preguntado, ¿no? Que por qué no hago vídeo de información futura. Y es básicamente porque es que la información que hay es poquísima. Llevan varios días ya sin actualizar Taringa. Pero por lo que veo sí que han metido las combinaciones exactas. Así que voy a hacer una cosa. Le voy a echar una fotillo ahora mismo y os la pongo por pantalla. Vale, pues ya tengo las combinaciones listas para enseñároslas, ¿vale? Son estas de aquí. Estas son las combinaciones exactas del cruce del cual nos están avisando. Así que aquí podéis ver exactamente qué monstruos vais a necesitar. Como veis, las combinaciones, la primera de todas para conseguir a Living Forest es Goldfit más Laomu. Una combinación muy sencilla de conseguir porque ambos monstruos son apareables. También, otra cosa. Si queréis saber cuáles son las combinaciones exactas, lo digo siempre, ¿no? Buscad en YouTube Legendarios y MIGBO y te va a salir el primero uno de mis vídeos que hay explicando de cómo conseguir los legendarios con todas sus combinaciones. No está la combinación de Ultra Bot porque ese vídeo no está actualizado y seguramente lo actualice ahora en 2018. Entonces, también hay otro vídeo igualmente por separado que si ponéis Ultra Bot y MIGBO va a salir donde podéis ver su combinación. Me parece que era Golra más Darnubis. Esa creo que es la combinación de Ultra Bot. El problema es que Golra no es un épico pareable, por lo tanto, necesitáis tenerlo de algún evento o comprarle una oferta para poder sacar de forma pareable a Ultra Bot. Pero bueno, con esos dos vídeos tenéis información suficiente de cómo sacar legendarios. Así que eso no lo voy a mencionar en este episodio ni voy a mencionar las combinaciones más que nada porque no me las he de memoria. Entonces, luego, la segunda combinación sería para Alex Bone. El épico es que estamos viendo Macboss más Montezuma. Entonces, primera cosa que os voy recomendando si tenéis a Macboss en el almacén como es mi caso, eclosionarlo, ¿vale? Yo porque tengo ya la torre nidal llena y quiero eclosionar a Boitec y tal. No sé si me dará tiempo de eclosionar a Macboss. Pero, no sé, no sé. Tampoco Alex Bone es un monstruo que quiera conseguir más copias porque ya lo tengo al 120 y subirlo al 130 es tan complicado que no creo que me ponga a intentar sacar copias. En todo caso, para Pes y Lotus puede que sí. Porque a lo mejor puedo subirlo al 110, 115, así de forma sencilla y, oye, no estaría mal a esos niveles. Entonces, bueno, la combinación siguiente que es la de Pes y Lotus sería Nebotus más Nemestrinus. También dos legendarios apareables. Luego tenemos... ¿Cómo se llama ese monstruo? No me sé. No me sé ni el nombre del monstruo de la siguiente combinación. Que... Queide Erradicator... No, queide Erradicator... Este era no sé qué de queide Erradicator. O sea, me refiero, creo que era su sirviente o algo así, pero Astromatonicus, ¿no? Algo así, tiene un nombre extraño. ¿Vale? La combinación de Astor sería Firina más Ignatius y luego ya lo que tenemos son dos épicos que uno de ellos es Kaori y ese sí que me gustaría conseguirlo, quizás. No lo sé. Ya veré cuando salga el evento según los comodines que haya, según los legendarios que vaya a sacar y tal. Pues ya veré a por cuál voy exactamente. Pero bueno, mi recomendación en este evento de cruces es intentar conseguir tanto Alex Bone como Libby Infores. Libby Infores, perdón. No, no, no. Pes y Lotus, que me he confundido. Serían para mí los dos mejores legendarios de esa lista. Y además, tienen combinaciones bastante sencillas. En el caso de Alex Bone, quizás MacBoss no lo denis eclosionado mucho, pero os dudo que no lo tengáis en general porque era un monstruo bastante fácil de conseguir en su evento. Y si no lo tenéis, a alguno de estos monstruos tampoco os preocupéis porque seguramente con comodines se puedan llegar a conseguir. Y bueno, quitando, vamos a quitar ya la imagen, ya hemos visto cuáles son los ingredientes y tal. Ahora mismo tenéis varias ofertas por si no tenéis, por ejemplo, a Galante, a Erfan, Hyperion o Golra o Cthulhu que son algunos de los ingredientes de las pistas que nos han dado, pues se pueden comprar en oferta. Yo no recomiendo demasiado comprar épicos por gemas, quizás el único como excepción sería Golra porque no es apareable, te sirve para sacar a Ultra Bot, en Galante además es un comodín muy útil, pero aún así a mí no me termina de convencer demasiado la oferta, esto ya cada uno que decida si le sale rentable o no, pero a mí eso de pagar gemas por un épico ya sabéis que no me gusta absolutamente nada. Y aparte de esa oferta tenemos otra oferta de Timerium que esto sí que la veo bastante rentable sobre todo tenerlo directamente al 115 o con la posibilidad de subir al 115 mejor dicho con 3 estrellas por 1500 gemas es un buen precio así que si queréis comprarlo y no lo tenéis es el momento pero lo que pasa es que 1500 gemas es bastante y no todo el mundo tiene tanto ahorrado pero el que lo tenga y no tenga ni siquiera un Timerium todavía está bastante bien. En mi caso como ya lo tengo al 120 no me sale muy rentable comprarlo con 3 estrellas porque es que no voy a poder aprovechar las células bien. Entonces en mi caso lo suyo es comprarlo no sé si me saldría más rentable comprar copias individuales o células o comprar uno al 115 subirlo y extraerlo porque yo creo que no me va a dar muchas células a cambio así que sería cuestión en mi caso de ponerme a hacer cálculos pero vamos que no creo que no me voy a comprar tantas no me voy a gastar tantas gemas en Timerium poquito a poco si puedo comprar alguna copia o sus células con las ofertas del laboratorio ya lo iré subiendo al 130 poco a poco y luego tenemos la misma oferta en el caso de Burrock Gore otro monstruo que quizás tampoco está mal comprar pero yo creo que sale mucho más rentable Timerium antes que Burrock Gore Burrock Gore está muy bien pero también está un poquito sobrevalorado lo típico los monstruos de la carrera como mucha gente los tiene al 115 pues todo el mundo lo ve muy bien muy bonito en fin no te ha costado que más rankearlo pero no creo que fuese uno de los monstruos que yo decidiría rankear de forma natural es verdad que es muy bueno tiene mucho daño yo lo utilizo mucho pero porque lo tengo el 115 directamente la verdad es que ni me he parado a compararlo con otros monstruos no sé si tendría es que ni me he parado ni me he parado no sé si tiene más daño o menos daño que otros atacantes de tierra pues ya da igual si lo tengo el 115 porque lo he conseguido fácilmente pues a ese nivel está y poco más y no creo que me ponga a subirlo de rango se va a quedar al 115 Alex Bomb me puso a subirlo al 120 porque me ve no sé tuve la oportunidad con las células que dieron en un evento de Monsterwood y pues eso igual que Kriotan Kriotan si lo hubiese tenido el 115 ahora con el evento habría aprovechado para subirlo al 120 también pero como directamente no lo tengo pues lo que voy a aprovechar es para crearlo voy un poquito por detrás en el caso de Kriotan y poco más tenemos oferta de Faunar que no es nada del otro mundo y oferta doble de vela Balmas Little Red Furry Cup que no está mal de precio pero tampoco es algo super mega rentable para comprar son ofertas que bueno si queréis aprovechar para comprar alguna es el momento pero tampoco es algo no os vaya a morir por no tener estas ofertas así que bueno poco más que comentaros ¿cuánto queda de descuento? 12 minutos vale pues voy a ir parando ya porque me gustaría aprovechar también el descuento en la otra cuenta para conseguir ya boitex en las dos cuentas que tengo también fichas en la cuenta peque así que antes de que se me acabe el descuento voy dejando ya por aquí este vídeo así que pues creo que no me he saltado de todas formas nada ay otra cosilla tengo ya por aquí el nemesis eléctrico vale al 110 lo voy a alimentar porque hay ahora mismo reto de alimentar monstruos y prefiero aprovechar ahora para alimentar pequeño truquillo también que os comento a la hora de subir de rango vuestros nemesis a partir de nivel 105 empiezan a salir ataques de categoría 3 no perdón categoría 4 no es seguro que salgan en este caso creo que si me ha salido uno voy a abrir al nemesis en taringa rápidamente vale como no es seguro que os salga un ataque de categoría 4 o que no os salga el que queréis lo suyo es que reinicieis el juego en este punto de en este punto del aprender el ataque para que os salga otro ataque distinto al reiniciar vale es un truquillo que se suele hacer mucho sobre todo con los nemesis porque bueno cualquier otro monstruo da igual joder y ahora no carga tampoco la wiki me cago en todo otra vez la wiki va fatal ahora mismo no se que pasa en fin este ataque vamos a ver que es lo que hace dice provoca mucho daño por trueno a un enemigo y aplica insolación y quemaduras a un enemigo es que no se si este ataque es uno de los que yo quería aprender la verdad tendría que mirarlo pero vamos básicamente si queréis que os salga un ataque distinto cerrais el juego en ese punto y volvéis a abrir y creo que ahora os va a salir otra vez para lo de elegir un ataque creo tampoco me ha caído mucho caso es que la wiki con sus castas no carga ahora mismo entonces no puedo ver cuáles son los tres ataques así que veis justo cuando abrís el juego sale de nuevo para elegir el ataque en este caso salió el mismo ataque no sé si es casualidad o que o ya no funciona ni idea pero voy a probar otra vez simplemente total no se pierde nada por hacer esto se hace en un momento no hay nada ilegal si es algo que asocia el point pues no le hace mucha gracia pues que lo cambien a mi que me cuentan pero vamos que en teoría es algo que se puede hacer simplemente es cuestión de aprovechar un bug que hay en el juego pero vamos me vuelve a salir todo el rato el mismo ataque ya digo no sé si es porque lo han arreglado que puede ser o porque estoy teniendo la suerte de que todo el rato me sale el mismo pero muchas veces vamos yo he hecho esto alguna vez sobre todo cuando en las cuentas pequeñas no puedo subir un monstruo al máximo y quiero que me salga un ataque de una categoría en concreto pues hago esto hasta que me sale para aprovechar la subida de ese nivel pues en este caso nada más que me sale este ataque ni idea de si lo han arreglado que no voy a perder más tiempo porque quiero aprovechar el descuento en la otra cuenta así que voy dejando ya ver aquí este episodio espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós Chau!